Sigo trabajando la pierna en este ejercicio que está de morales, que es la parte de atrás de la pierna. Lo que tienes que hacer es seleccionar el peso que sea adecuado y si ya es avanzado te recomiendo trabajar piernas separado y terminar piernas juntas, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminas lento, te recuperas y sigues trabajando.